Entrarán a Kiev. Un general ucraniano está aterrado y dice Los rusos ya tienen un plan para hacerse presentes en el corazón de Ucrania. Entrará por estaciones de ferrocarril reforzadas en Bielorrusia. Ahí es por donde desplegarán sus tropas y armamentos, advierte Sergei Kribonos. Sin duda un mensaje que ha dejado con la piel de gallina a Volodomir Zelensky. Y por supuesto a la OTAN. Tal vez cuando Emmanuel Macron juró sumarse a la guerra si los rusos llegaban a la capital ucraniana. Macron vio casi imposible esta realidad. ¿Será consecuente con sus palabras? En verdad Rusia apunta a Kiev los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La entrada de los rusos a Kiev es inminente. El ex subcomandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Sergei Kribonos lanzó una advertencia que resonó como un eco en las estructuras de mando y en las calles de la capital ucraniana. Moscú podría transferir rápidamente tropas a la dirección de Kiev del Frente y reanudar las operaciones militares activas, afirmó en un videoblog, con una certeza que dejó helados a muchos de sus compatriotas. La advertencia de Kribonos no es una mera especulación. Se basa en un análisis cuidadoso de las capacidades logísticas y militares de Rusia. Entre los datos más impactantes que compartió se encuentra la posibilidad de que Rusia utilice estaciones de ferrocarril reforzadas en Bielorrusia para descargar y desplegar tropas. La imagen de trenes blindados cruzando la frontera bielorrusa hacia Ucrania evoca un escenario de guerra total que muchos creían relegado a los anales de la historia. El uso de estaciones de ferrocarril reforzadas no es un concepto nuevo en las tácticas militares rusas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ferrocarriles desempeñaron un papel crucial en el transporte de tropas y suministros, permitiendo a la Unión Soviética movilizarse con una rapidez y eficiencia que sorprendieron a sus enemigos. Hoy, en el contexto de la guerra moderna, la infraestructura ferroviaria de Bielorrusia podría convertirse en una arteria vital para la invasión rusa de Ucrania. Las estaciones de ferrocarril de Bielorrusia no solo están bien conectadas con la red ferroviaria rusa, sino que también han sido objeto de recientes mejoras y fortificaciones. Según informes de inteligencia, estas estaciones están equipadas con plataformas reforzadas, depósitos de combustible y almacenes de municiones, lo que les permite servir como bases de operaciones avanzadas para las fuerzas rusas. Además, la proximidad de estas estaciones a la frontera ucraniana reduce significativamente el tiempo de respuesta y despliegue, permitiendo una movilización rápida y efectiva de las tropas. A pesar de las capacidades logísticas rusas, Kiribonos también señaló la dificultad de realizar un ataque sorpresa sin riesgo de ser detectado. Si es necesario trasladar grandes grupos, tales acciones requieren tiempo y coordinación, por lo que no pueden realizarse de forma instantánea y desapercibida. La preparación logística y la movilización son factores cruciales en cualquier operación militar de esta magnitud. Y aunque Rusia ha demostrado una habilidad notable en estas áreas, la vigilancia y las capacidades de inteligencia de Ucrania no deben ser subestimadas. La posibilidad de un ataque sorpresa contra Kiev existe, pero está sujeta a una importante movilización y preparación logística por parte de Rusia. Los rusos conocidos por su meticulosidad y eficiencia en la planificación militar seguramente están considerando todos los factores antes de lanzar una ofensiva. La historia militar rusa está llena de ejemplos de tácticas brillantes y movimientos estratégicos que han sorprendido a sus enemigos. Desde las batallas de la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones con Chechenia y Georgia, Rusia ha demostrado repetidamente su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas, con precisión y eficacia. En este contexto, la guerra electrónica desempeñó un papel crucial. Las Fuerzas Armadas rusas empezaron a experimentar un nuevo estilo y han desplegado equipos avanzados de guerra electrónica cerca de Kharkov. Reprimiendo los drones ucranianos y complicando las operaciones de reconocimiento y ataques del enemigo. Este tipo de guerra moderna, donde la tecnología y la información son armas tan importantes como los tanques y los aviones, subraya la complejidad de los conflictos actuales. La capacidad de interferir en las comunicaciones y los sistemas de navegación del enemigo puede determinar el éxito o el fracaso de una operación. Además, la reciente profundización de la defensa ucraniana en la región de Kharkov por parte del ejército ruso ha mostrado la eficacia de sus tácticas. El jefe de la administración regional rusa, Vitaly Ganshev, anunció la liberación del 50% de Volchangs, un logro significativo que demuestra el avance y la determinación de las fuerzas rusas. Según Ganshev, las Fuerzas Armadas de Ucrania han traído importantes reservas a la ciudad, pero estas han sido insuficientes para detener el avance ruso. En este escenario de conflicto, las declaraciones del general ucraniano, Krivonos, se vuelven aún más significativas. Su advertencia sobre la posibilidad de un ataque ruso inminente a Kiev no es una mera alarma sin fundamento, sino una evaluación basada en hechos y análisis estratégicos. No crean en las inscripciones, en las paredes y cercas, pero miren lo que hay detrás de las cercas, dijo el general, subrayando la necesidad de una vigilancia constante y una preparación adecuada por parte de las fuerzas ucranianas. El general Krivonos también criticó los discursos optimistas de Zelensky, señalando que a menudo están preparados por redactores y un conocimiento profundo de los asuntos militares. Esta crítica apunta a una desconexión entre el liderazgo político y las realidades en el campo de batalla, una desconexión que podría tener consecuencias graves en caso de una ofensiva rusa. La historia del conflicto en Ucrania está llena de ejemplos de ataques sorpresa y movimientos estratégicos. Rusia ha demostrado una habilidad notable para sorprender a sus enemigos y lograr objetivos estratégicos con una combinación de fuerza bruta y tácticas sofisticadas. La posibilidad de un ataque sorpresa a Kiev, utilizando estaciones de ferrocarril en Bielorrusia, es una extensión lógica de estas tácticas. Además, la relación entre Rusia y Bielorrusia ha sido un factor clave en la dinámica del conflicto. La cooperación militar y logística entre los dos países ha permitido a Rusia mantener una presencia significativa en la región y proyectar su poder con eficacia. Las estaciones de ferrocarril reforzadas en Bielorrusia son un testimonio de esta cooperación y su uso potencial en una ofensiva contra Kiev subraya la importancia de estas alianzas estratégicas. La historia y las capacidades militares de Rusia, combinadas con su alianza estratégica con Bielorrusia, hacen que este escenario sea una posibilidad real. La guerra moderna es un complejo entramado de tácticas, tecnología y alianzas estratégicas. Y en este contexto, la advertencia de Kribonos se convierte en un llamado a la acción para las fuerzas ucranianas. La posibilidad de que los rusos utilicen estaciones de ferrocarril reforzadas en Bielorrusia para desplegar tropas es una táctica que refleja la evolución del conflicto y la adaptabilidad de las fuerzas rusas. En última instancia, la historia y la experiencia militar rusa sugieren que cualquier ofensiva será meticulosamente planificada y ejecutada con una precisión letal. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas están más debilitadas que nunca. Tal y como lo denunció hace poco un guardia ucraniano que ahora se encuentra en manos de Rusia, no nos dieron armas ni alimento. Aquí, al menos, los rusos nos alimentan bien, dijo con total honestidad. La guerra es un juego de ajedrez, donde cada movimiento cuenta. Y en este tablero, los rusos han demostrado ser unos maestros. Sin embargo, la posible llegada a Kiev sería un jaque mate, un golpe definitivo. ¿Hará algo al respecto a la OTAN? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande